La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos que no paramos. Porque esto es la sexualidad femenina y nuestro compromiso con el psicoanálisis y con la sexualidad es súper. Así que les presento a las psicoanalistas radiofónicas que les van a acompañar en los próximos minutos. Cremons Lunís, Laura López y Elena Trujillo. Genial, aquí estamos. Y hoy les queremos hablar o plantear sobre el tapete. Una temática puede ser espinosa, puede ser inmoral. Me conformo con ser la otra. ¿Es sano vivir una relación oculta? Bueno, eso depende de cada uno, eso de sano o mal sano. Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Además, ¿la otra de qué? Es otra historia. ¿Sabes lo que se me ocurre con relación oculta? Y hablas de mujer. Estoy muy teórico últimamente. Pero no se me recuerda a cuando hablas de la sexualidad femenina y dice algo así como que la mujer es como ese continente oscuro y que como que su sexo es como un sexo oculto comparado con el hombre, ¿no? Entonces, se juega en ella ese tipo de sexualidad oculta de las relaciones porque tiene que ver con esa base de la diferenciación sexual. ¿Está bueno lo que comes? ¿Qué? ¿Está bueno lo que comes? Sí, me estoy comiendo un caramelito porque hay que darle un caramelito aquí a la vida. Sí, sí, al aparato, ¿no? Para que funcione. No me dejas ser otra. No, porque yo entiendo con el título que es ser la otra, es decir, ser la amante. Es decir, esa relación prohibida que no está reconocida socialmente y que efectivamente hay muchas mujeres que les gusta eso. Pero claro, si te pasa una vez, pero si lo haces siempre... No sé, también depende de lo que diga esa persona porque igual está satisfecha, es que no podemos tampoco... No, no podemos decir y venir a decir lo que es sano o lo que no es sano. Claro, que cada uno... Sobre todo con esa cara de viciosa que tenéis, ¿eh? Y yo comiendo caramelito, es pillado un poco. Pero sobre todo con... Sobre todo con... Sobre todo que aunque se repita, digo, porque lo bueno es tener una relación. Pero hay muchas personas que viven eso de ser la otra como un deseo continuo de insatisfacción, ¿no? De poder estar con la persona a la que amas, de querer al final... Porque las mujeres también tienen muchas... Bueno, pero depende. Hay una película de 1932 que se llama La Usurpadora que es muy interesante porque enseña esa película justamente que es la historia de una... Es la historia de una chica que se encuentra con un chico que ella vive independiente, trabaja y se encuentra con un chico y se enamoran. Pero él, desde el principio, le dice me voy a casar. Es decir, que ya estoy comprometido y además no le hace creer nada de que se va a separar de... o que no quiere casarse o para nada. Y se enamoran, pero muy fuerte. Es decir, que mantienen su relación. Y entonces el chico, lo que es muy interesante es que el chico va a conseguir un cierto prestigio social. Va a trabajar mucho, va a ganar mucho dinero, va a tener hijos y va a tener su amante. ¿Qué va a mantener? Entonces, que está en secreto durante muchos años, tampoco publicita, pero tiene doble vida. Y ella está encantada. Es decir, no trabaja. Él mantiene a dos chicas. Lo único es que con la amante no tiene hijos. Y va a vivir así toda su vida. Y ella toda la vida va a ser la otra, como dice... Pero no se espera, ¿no? La otra. Al final, creo, porque al final lo que pasa es que él de viejito tiene un paro cardíaco y se muere. Y entonces antes de morir, quiere hablar con ella y ahí lo dice al hijo. Lo dice a su hijo. Le dice que quiero hablar con ella, porque ya se han conocido, se han encontrado en alguna ocasión. Y le dice que quiere hablar con ella. Y no me acuerdo lo que pasa, si puede hablar o no. Pero la cosa es que se muere y se encuentra con que le dejan. Entonces, ella se queda sin nada. Porque, claro, la familia oficial no le va a dejar dinero a la amante. Eso ya moralmente, ¿ves? Por ejemplo, eso es la moral, ¿no? Moralmente no sería aceptable. Y entonces, pero el hijo, el hijo que al final, porque al principio reprocha a su padre esa doble vida, pero al final algo hace clic y entonces tiene otra actitud y le dice que le va a mandar dinero todos los meses y que va a seguir, digamos, manteniéndola en lugar del padre. Y la va a dejar libre, que ya no, pero... Entonces, el hijo sí que puede salterse algo de la moral y puede aceptar que su padre haya vivido así, que haya podido amar a dos mujeres o a dos familias. Sí, fíjate, ¿no? Que miramos un poco la moral, lo que se transmite ahí. No, el hombre se muere por infarto, ¿has dicho? Sí, algo así brutalmente, digamos, que no es que tiene una enfermedad, sino que muy rápidamente entra en el hospital. No sé, dicen que el infarto es... No, que ciertas enfermedades, ciertos trastos no tienen que ver con la culpa, por ejemplo. No, que a lo mejor se me ocurre que te transmiten eso, que no puede un hombre vivir así. Bueno, pero hay que ver la moral, porque él, no sé si... Porque desde el principio él lo piensa como es una relación posible. No le dice, mira, es imposible, me voy a casar, me gustaría... La culpa es si fuera inmoral para él. Claro, que a mí no me parece que la culpa puede ser, pero de otra cosa, de los chanchullos que hizo con los negocios o cosas así. Yo plantearía, ¿hay alguna diferencia si alguien tiene una doble vida, por así decirlo, en ese sentido que uno es la otra? Si a lo mejor está consensuado, si lo saben todos o si hay alguna de las partes que no lo saben. Pero eso es lo que se dice mucho, es lo que si el otro acepta, entonces, pero que el otro no lo va a aceptar. ¿Cómo va a aceptar el otro? No es una cuestión de aceptar. Es que uno tiene que saber que existe esa posibilidad y además hay muchos hombres que han tenido doble vida. Y mujeres, hombres también, aunque menos. No lo sé, no es tan fácil para la mujer tener doble vida. Ya no contará Laura. Pero claro, no es tan fácil para la mujer mantener dos relaciones. Bueno, es caro. Claro, es que se te va a decir. Además, hay que poder tener el dinero. Si la mujer produce el dinero, ya decimos que la moral se puede ir transformando. Y no todo el mundo tiene la misma moral. Hay personas que se permiten, en esos aspectos sexuales, mayor amplitud que otras. Pero vale dinero. Mantener esa libertad es más caro. Y es así. Gratis no es. ¿Por qué viene también la gente a la consulta? Neurótico, ¿por qué viene? Porque quiere hacer esas cosas que le generarían satisfacción, pero gratis. Y no es gratis. Te tienes que transformar. Tienes que pagar un... El dinero es lo más barato. Pero también es interesante ver esas personas, entonces vamos a decir, que pueden llegar a tener doble vida. Es decir, que tienen esa capacidad mental. A mí siempre me pareció fabuloso. Porque claro, pueden salir de una vida y meterse... ¿Cómo? Al hombre este le dio la culpa y murió, ¿no? También lo que te dije, la película. Murió de un infarto y de repente... La culpa, la culpa la has dicho tú. Bueno, ya, pero en una interpretación ahí un poco grosso modo... Pero no sabemos. Pero no sabemos. Además, lo que interesaba ahí era la historia de la otra, de la mujer. No tanto, pero que hay muchos... Después es verdad que hay algunos que al final... Pensar que eso genera culpa es moralista. No, que si lo han hecho... Es que estaban de acuerdo con eso, Laura. Muchos años, muchos años. Después es verdad que hay algunos que terminan confesando todo, armando un lío en toda la familia... Porque en ese momento desean hacer daño. No es por culpa. Es por hostilidad. Ah, también puede ser. Algo le hicieron que le provocaron. Algo pasó, se rompió algo. Claro, pero lo que es interesante es esa capacidad de tener varias vidas. Bueno, es fantástico. A mí me parece, claro, me parece súper... El que dice que no. Claro, porque a mí me gustaría, a mí me gustaría poder tener... Tener así doble vida. Yo, triple vida. Hombre, si eligen abiertamente, están de acuerdo, bueno... Pero no, ¿por qué quieres que el otro esté de acuerdo? Pero esta es de donde has salido. Pero, pero, ¿qué dices? Es como decir, entonces voy a ser infiel, pero voy a decirlo, preguntar a mi novio para ver si acepta que yo sea infiel. Pero, ¿qué dices, Laura? Te toca ser infiel, te toca, se te presenta, pues lo haces y chao, y después te olvidas y ni mu. ¿O tú lo vas a contar? A ver si está de acuerdo. Por favor. A su mamá, mamá. Mamá, mamá. Ay, estuve con Pedro. No, no hay, no hay esa posibilidad ahí de contarlo. No se cuenta, aunque el otro lo sepa. Pero yo creo que no, porque eso es decir, de acuerdo de antemano. O sea, yo me voy a liar con un tío y le voy a decirte, te aviso que, ¿te parece bien que seamos infieles? Pero no, no se dice antes. Eso es hora, no. Pero ve que... Yo lo puse en el contrato prematrimonio. Claro, y entonces, ¿qué quieres decir si los dos están de acuerdo? Oye, que los famosos lo hacen, ¿eh? ¿En el contrato matrimonial dices? Yo es que como sé que voy a ser famosa. Lo hice ya antemano. Tengo libertad de disposición. No, que la fidelidad, la fidelidad es una cosa de cada uno. Y lo mismo la infidelidad, es una cosa de cada uno. Porque además hay muchas mujeres que saben que... Es un problema de cada uno, ¿no? Bueno, no sé si un problema, digamos. Vamos, que es una posibilidad para cada uno. Pero sí, el sistema psíquico de por sí es infiel. Es decir, busca las diferencias. Hablar de... Claro que es malo ponerse imposiciones en ese orden porque es antinatural. Pero claro, hay que estar dispuesto a pagar el precio. Libertad no tiene el ser humano. Todas las acciones tienen consecuencias. Claro. Hasta los gases que emitimos. Porque uno no se casa con cualquiera. Es decir, que uno se va a casar o con una que no se lo va a permitir, que le va a estar espiando todo el tiempo y que no se lo va a permitir. O se casa con una que va a tener su vida y que va a pasar, que no va a ir a husmear en la vida del otro. Es decir, que ya previamente se sabe. Pero lo que pasa es que también el psicoanálisis habla de las perversidades. Y hay parte de perversión que es tolerada porque incita a la excitación sexual. Por ejemplo, hay parejas a las que les gusta holisquear. Entonces, siempre y cuando no se pasen de rosca y no utilicen ese resultado de su investigación para meterse en la vida del otro, está permitido. Pero si tú dices, huele a ese perfume de cual, eso está prohibido porque eso es meterte en la vida privada. Ojos que no ven. Pero si tú hueles y en ese olor te excitas porque intuyes algo, eso está permitido. Bueno, eso de permitir y no permitir. Claro, ¿qué es eso de permitir? Aquí ahora mismo está ley. ¿Qué es eso? Digo yo, ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, pero que uno a veces prefiere ser ciego, ¿no? Que no, porque los ojos están tan bonitos. Claro, que uno después... Además, en todos los libros y películas de alto contenido erótico, siempre las escenas que más se incitan son de varias personas y son un poco groseras y son un poco guayers y son un poco... Porque lo normal, lo normal no excita. Coito normal. ¿Qué es lo normal? Claro, además, ¿qué es lo normal? Lo habitual. Para vosotras que estallan degeneradas por la poesía, un coito normal es un soneto en decasílabo. Claro, fuimos recitando poesías. Uy, ayer me eché un polvo. ¿Ah, sí? Sí. Recitando poesías y te vino bien, ¿no? En la lavadora. Bueno, no existimos más en el personal y le invitamos a leer la revista La dos mil y una noches, un diamante en libertad, a su disposición en internet. Al alcance de todos. Con una maravillosa selección. El último número está buenísimo. Más de 20 años. Y el último libro está ahí a su disposición, además que comienza con un poema fantástico de Pedro Salinas. La dos mil y una noche.com Para no ponerse tristes, que ya nos tenemos que despedir por hoy. Pero nos pueden dar a me gusta ahí varias veces. Chiqui, chiqui, chiqui. Me gustas. Pueden compartir. Pueden compartir. Pueden suscribirse al canal de YouTube. Bueno, pueden todo. Pueden demostrar su amor una vez y otra vez. Porque no nos vamos a cansar. Bueno, aunque pueden hacer otras cosas también. Tienen derecho. Está permitido, está permitido. Bueno, un abrazo a todos. Seguimos el próximo día. Y escribannos. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¿O la recomiendo? Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!